La designada Ministra de Educación del Gobierno de Tabaré Vázquez, María Julia Muñoz, dijo que no le causó sorpresa que la llamaran a ocupar ese cargo, y agregó, es un desafío interesante pero no me resulta una tarea imposible. Me encantan estos desafíos y creo que es un lugar donde se pueden hacer muchas cosas. En el programa En Perspectiva de Radio El Espectador, Muñoz informó que está interiorizada de las propuestas programáticas que deberá desarrollar desde la cartera, porque trabajó en el debate y en el armado del programa. No somos partidarios de trabajar desde la línea de mando, sino desde la postura del intercambio de ideas, tratando de convencer para modificar hábitos y mejorar los rendimientos de los estudiantes, creando comunidades educativas, dijo la futura ministra. Agregó además que no se trata de intervenir en los contenidos educativos, pero sí como autoridad es trabajar en los lineamientos generales que son posibles de cumplir en un plazo de cinco años. El rumbo de la sociedad lo define una población cuando elige un gobierno, eso parece una situación clara, aseguró la futura ministra. A la salida de la radio, María Julia Muñoz se negó a ser entrevistada por los medios que allí la esperaban. Ahí está, tiene un trabajo. No, no, a la primera y única entrevista. No estoy cumpliendo por ahora ningún rol más que posible de cumplir nada en el 1 de marzo. Rol, no. No, 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 no. Gracias.